La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Porque sos más chiquitita, ¿te animás a alcanzar de la moneda que se fue para allá abajo? Y esta repugnadora me dijo, no te voy a alcanzar nada, ¿me das? Pero te estás jugando con el celular, oh. ¿Hay que jugar mucho con el celular? No. ¿A qué hace mal el celular? ¿Y a qué más? A la cabeza. ¡Al cerro! ¿Al cerro? Mientras la más chiquitita con la más grande estaban peleando, ¿saben qué estaba haciendo la mediana? ¡Pediano! ¡No! ¡Cocinando! ¡No! ¡Bailando! Se agarró, se fue, mientras la más grande estaban peleando allá, se vino, el pasito, y se la agarró. ¿Y eso está bien o está mal? ¡Sí! ¿Está mal? ¿Cómo se llama eso? ¡Robar! 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 ¿Saben cuál fue el problema? Que justo cuando él se estaba robando, vino la madre y la vio. Y esas dos estaban peleando. Entonces el hijo de la madre, venga para acá las tres. Y le dijo, ¡chicas, están castigadas! Y saben cuál fue el castigo, para parar el cuento, ¿saben cuál fue el castigo? Esa noche, esa noche, las tres chicas tenían que dormir en la misma cama. Encima que estaban recontrapeleadas. La chiquitita, los pies de la... ¿Cómo es la gente? Los pies de la frente colgaban por acá. La cabeza de la mañana colgaba por allá. Y la más chiquitita, de él, de saltar el colchón. En realidad, la más chiquitita se fue a dormir enseguida, porque estaba cansada, ¿no? ¿Sí? La del medio se fue a dormir también, junto con la chiquitita. La gran chiquitita. Y la fraca alta, ¿qué estaba haciendo? ¡Claro! Estaba la computadora. Entonces vino la madre por atrás y le dijo, Corazóncito mío. Cielito de la mamá. Mi cuchajonchis. ¡Ya te lo acabo! La derecha de la chiquitita. Se volvió a la chiquitita. La chiquitita, la derecha de la chiquitita, se volvió a la chiquitita. Y ¿saben qué pasó esa noche? Esa noche tuvieron un sueño mágico. ¡Sí! Un sueño mágico. Las tres chicas, las tres chicas, esa noche soñaron el mismo sueño. Sí, así, así. La chiquitita, la derecha de la fraca alta, esa noche soñaron el mismo sueño. Y ¿saben qué soñaron la chiquitita, la derecha de la fraca alta, esa noche? Soñaron que eran igualitas. ¡Sí! Así, como lo estás viendo ahora, las tres chicas eran igualitas. ¡Mirá! Las tres chicas eran igualitas. En ese sueño mágico, miren, no había ni chiquitita, no había ni mediana, ni grana. Y no había fraca alta. Las tres chicas eran igualitas. Y como eran igualitas, no se pelearon. Y como no se pelearon, la pasaron tan, pero tan bien que no se querían despejar. A lo otro día tenían que ir al colegio, ¿no es cierto? Y ¿saben qué pasó cuando se despertaron? La más chiquitita seguía siendo chiquitita. Vean, pensaron. Revisaron la pensaron. La del medio, para, a esas del fondo, seguía siendo la del medio. Y la fraca alta seguía siendo flaca y alta, como la costumbre. ¡No! 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 No importa si son chiquititos, si son peleanos, si son flacos y alto. Todos somos iguales. Y no hay que pelearse. ¿Qué es esto? Pregunto, ¿hay que cuidar el agua? Sí Que no escuche, ¿hay que cuidar el agua? Sí Ya me estaba asustando Atención Ahí va Toma el agua Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Atención Escucha la música Toda el agua Atención Toda el agua Aquí Atención Atención Toda el agua 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 трípeta ¡Gracias! 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 Este es que se hace en un hobby, ten Os. Se mete la señorita muy bonita.. ¡Ah! La cabeza por aquí, los pies por allá ağrondos y serlucho y pum! Como no podía traer tantas cosas... Yo voy a atarte con estas dos sopas. Te voy a atar aquí en la cintura, te voy a hacer dos nudos y voy a tirar y la sopa te va a atravesar todo tu cuerpo. Y la fuerte, para que ustedes vean que la sopa no está fijada, acá no hay truco, acá hay magia. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Está bueno! ¡Caraca! ¡Caraca! ¿Cómo si no? ¡Perónica! ¡Perónica! Estamos jodidos porque alguien le tiene que ayudar. No, no, no. Alguna de tus compañeras, la que más bronca le tenga. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguna de las chicas? A ver... yo me ha pegado sus maestras, la que más nos vamos a dar a las chicas que queremos es que soy de la ONG. ¡Era mananera! Alright. Listos maestras! Shortos maestras. Reg São Marieta. Reg mé Lacan mudo. Sigphemera destinations. Última de las chicas porque athe etapa les completó necesario la aud gera muñeca cara y no te jodo down. ¿Tu nombre? Si, lo que vamos a hacer es que vamos a estar con estas dos sogas, pero vamos a estar con estas dos sogas, Vero va a tirar para allá, Mariela va a tirar para acá, voy a hacer acá dos nudos, la soga te va a atravesar, si salta sangre te vas a desagradar y los chicos van a tener dos, Matías en vez de uno, te quieren tanto que van a tener dos. Por ejemplo, Vero. Lo único que se pido es que te quedes tranquilo porque acá esto nunca falló. En la segunda corresponding que no ha dado. ¡Atención! ¡Niñas y niños! ¡Vamos a hacer este truco! Ustedes, pero, Mariela, van a tirar fuerte de la soga. Por favor, silencio, no tiren despacio, porque si tiran despacio... Claro, tiren fuerte. Si tiran despacio, cuando esté atravesando, enganchamos un riñón, vuelen riñón para allá. No hay riñones en Salta hoy día. No hay riñones en Salta hoy día. No hay riñones en Salta hoy día. ¡Para! 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 No hay riñones en Salta! No hay riñones en Salta hoy día. No hay riñones en Salta. ¡Para! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Silencio, escuchen la música Porque esto no es número musical ¿Qué palabra es española? Atención Silencio, escuchen la música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.